tiempo de cacería de brujas contra los íconos del hip hop que ahora hasta los psiquiatras y los consejeros matrimoniales están demandando a estas figuras después que lo tratan en un divorcio si usted no sabía de quién yo estoy hablando vamos al mambo pero antes de ir al mambo señor recuerden darle like al vídeo porque si no le dan like youtube asume que no le gusta y no lo sigue recomendando ayúdenme a posicionar el canal dando like y comentando porque no así que ahora sí vamos al mambo doctor dre señores doctor dre el famoso doctor dre de nwa está siendo demandado por su ex consejero matrimonial por acoso vaya usted a ver en lo que ha parado esta vaina suerte que es por eso y no otra vaina porque ahora está de moda agresión yo me río porque yo me puse a analizar la evidencia de esta supuesta demanda y yo dije aquí tiene que haber algún interés económico porque que hace un consejero matrimonial demandando a un hombre después que el divorcio ya finalizó le dieron en la mamacita doctor doctor dre con el asunto de de darle lo que le pertenecía a su ex hoy ex esposa yo dije coño hay un maco aquí vamos a leer esto juntos ustedes saben que lo mío es traducirle los artículos a mis suscriptores de habla hispana alrededor del mundo nada más viéndole la carita a este psiquiatra el psiquiatra consejero matrimonial pero el psiquiatra uno se da cuenta que hay un maco como que esa carita maquiavélica así hay un maco entonces miren lo que dice el artículo ahí déjeme ponerle un poquito más la foto porque usted no quiere estar viendo letras ustedes saben que yo le traduzco fielmente con la mejor de mis habilidades el doctor dre sigue amenazando a su famoso psiquiatra hasta el punto en que el tipo siente que necesita usar un chaleco antibalas rayos al menos según una nueva demanda que presentó el médico dre está siendo demandado por el doctor charles sophie un psiquiatra que dice haberle proporcionado a su ex esposa nicole secciones de terapia y asesoramiento matrimonial durante su unión antes de quedarse para actuar como mediador durante su divorcio ahí es donde las aguas se separan porque si usted es consejero matrimonial en un en un en una pareja y luego esa pareja decide divorciarse salgase de ahí porque usted sabe cosas de ambos que no lo van a permitir a usted tener un sano juicio así que al meterse como mediador usted va porque eso lo hacen los abogados los abogados son lo que hacen de mediadores en asuntos de divorcio así que vamos a seguir leyendo para ver de qué se trata esta demanda y cuáles son los fines del doctor charles sophie miren miren aquí las evidencias las evidencias los mensajes de texto yo me puse a verlo y veo que en los mensajes de texto nada más hay una o dos participación de parte del doctor y yo dije coño este tigre estaba provocando que doctor que no es un un graduado universitario un tigre de la calle que siendo tiene ella empezó en la industria de la música se ha dado grande un icono del hip hop el west coast gangsta rap y todo lo demás luego empresario con el asunto ese de los beats by doctor gray que eran los audífonos bacanos eso que todo el mundo quería tener uno hasta que vino apó y se lo compró y ustedes saben algo que apó en realidad no estaba interesado en los audífonos apó estaba interesado era en la plataforma recuerden que se tiró una plataforma de música eso era lo que ellos estaban interesados o acaso usted había visto que desde que apó compró los audífonos le han dado promoción más promoción le dan ellos a los audífonos blancos eso que que tiene la hija mía que a mí no me gusta porque esa vaina me cae de los oídos más promoción le dan ellos a eso y yo he ido a comprar a las tiendas apó aquí y uno nivel nivel o lo dijo en la tienda es uno ve scott candy déjame ver qué otra marca es que ellos venden el bls a no le bls son como lo 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 esa bocinita que son como radio ahora que se usan que son así como una tamborita que suena más alto que el diablo pero no ni lo ve o sea que yo lo que estaban interesado era en la plataforma entonces yo viendo aquí la evidencia en en tmz y veo que doctor jay está diciendo oye tú estás jodiendo con el hombre equivocado y después salta que pasó doctor el gato ahora tiene tu boca y vaina no me entiende y y sigue doctor jay como hablando solo y digo yo y dónde están las respuestas y y y y sigo y veo diferentes fechas en la cual eh doctor jay le dice lo que sea que tú estés tratando de pretender ser solamente sepa esto yo no voy para ningún lado hasta que tú me explique porque tú trataste de hablar y ahí hay un borrón me imagino que es con con uno de los hijos según leí el artículo de decir cosas negativas sobre mí a la prensa o a o a a los medios tú eres un pedazo de mierda pero no te preocupe yo no me he olvidado de ti entonces el doctor pone al lado excuse me porque así que son el asunto es sígueme hablando basura que te estoy grabando te estoy dando un screenshot a todo eso había malas intenciones desde un principio mientras más doctor jay hablaba más caía en las garras o en la telaraña de este hombre porque se supone que lo que sucede en secciones de terapia familiares en secciones con psiquiatra son vainas selladas y aquí doctor jay lo que está diciendo es que este doctor después de que lo trató como consejero familiar o matrimonial después se metió en el divorcio como mediador y después de meterse en el divorcio como mediador entonces trató de de establecer de que él le diera a la mujer a nicole lo que ella estaba exigiendo y para conseguir lo que ella estaba exigiendo empezó a tratar de que alguien porque está borrado ahí hablara sandeces de doctor jay a la prensa o a los medios y también leí que a uno de los hijos trató de persuadirlo para que saliera favorecida nicole no se supone que el psiquiatra familiar que le ha dado terapia a los esposos los padres y a los hijos también esté tomando bando porque que usted sabe vainas íntimas de esa familia y aparentemente doctor jay se enteró y cuando se enteró fue y le le cayó en sus garras y ahora hay una demanda y miren cuáles son las evidencias los textos pero hay más evidencia y más vaina que dice él en la demanda así que vamos a seguir leyendo el artículo y seguimos viendo que lo que con este doctor dice según la demanda obtenida por TMZ Sophie afirma que jay comenzó a bombardearlo con mensajes de textos abusivos y amenazante 14 meses después de que finalizara el divorcio Sophie afirma que jay lo acusa falsamente de alentar a un tercero a hablar mal de jay en los medios durante el proceso de divorcio y dice que las amenazas llegaron a un punto crítico donde jay cuando jay envió a asociados disfrazados de agente del fb y a su comunidad cerrada para rastearlo ahí hay más evidencia de lo que doctor jay estaba diciendo bombardeándolo según él con amenaza pero según lo que yo veo doctor jay lo que le está diciendo es mira ya yo sé de ti conozco de ti yo sé cuáles son tus tácticas yo sé lo que tú hiciste me he enterado voy a ir frente a la a la a la tabla no sé cómo se le dice doborov que si yo qué el consejo el consejo de psiquiatra de doctor y de vaina para que te eliminen tu práctica o sea que no pueda practicar por lo que tú estás haciendo es lo que yo estoy viendo aquí pero el doctor sabiamente como sabe que puede utilizar eso como evidencia ni le contesta por escrito por eso vemos que doctor jay en una en este lado aquí si usted nota cuando él está aquí hablando no te preocupes que lo que me va a traer satisfacción a mí es cuando el consejo médico en particularmente ahí como que borraron lo que es me imagino que de psiquiatría me traerá alguna satisfacción y después vemos que jway hace una pregunta prescriptions eso quiere decir recetas wow y ahí el que le dice tú te estás metiendo con el hombre equivocado que fue lo que dijo el doctor que lo borró que salta de un tema diciendo no te preocupes a mí me va a traer satisfacción cuando yo vea el consejo de directores o cualquier vaina como sea que le digan porque borraron de tal o equi práctica traerme alguna satisfacción porque jway lo está demandando por las tácticas que utilizó que se enteró 14 meses después y después doctor jway pregunta receta wow oye tú tú también el doctor borró lo que dijo ahí borró lo que dijo ahí y le dio un screenshot nada más con lo que por eso es que esta vaina de textear con gente que son malditos es peligrosísimo peligrosísimo lo que hacen a mí me han hecho vaina así tú me entiendes me han hecho vaina así en que me hacen preguntas yo respondo y cogen y le dan un screenshot a mi respuesta y después lo diseminan por ahí eso es peligroso hay que tener mucho cuidado con lo que uno manda por textos mira como este abogado ahora está utilizando eso como evidencia en una demanda pero vamos a ver que lo que él quiere de la demanda que metan a jay preso por enviar gente impersonando a agentes de la FBI yo no sé yo no sé pero vamos a seguir leyendo en los documentos Sophie afirma que Drake lo llamó perra y pedazo de mierda por mensaje de texto y amenazó con hacerte pagar por eso pero no dice porque te digo a ti él lo metió en su telaraña y lo puso a hacer lo que él quería hacer para él lograr lo que él quería lograr Sophie afirma que Drake comenzó a acosarlo por mensaje de texto en febrero de 2023 o sea que ya hace un año y pico y poco después Sophie dice que Drake contrató a algunos hombres para que se hicieran pasar por agentes del FBI con el fin de obtener acceso a su casa para amenazar su seguridad física y enviar un mensaje coño eso es un delito federal eso es un delito federal impersonification of a federal agent ay mi madre dice desde el supuesto incidente Sophie afirma que ha tenido que reforzar la seguridad en su casa y que no sale de ella a menos que lleve un chaleco antibalas y una gorra Sophie está demandando a Drake por 10 millones de dólares y también quiere una orden que obligue a Drake a mantenerse a 100 metros de él ahí está ahí está diablo coño oye yo voy a dejar de escribir con la gente por texto cuando yo sea rico y famoso que me queda poco coño que vaina no da nadie oye esto pero mira lo que dice aquí Howard King el abogado de doctor Drake le dijo a TMZ el doctor Sophie presentó su demanda solo después de que no logró presionar al señor Young para que abandonara los esfuerzos por lograr que el doctor Sophie fuera castigado por incumplimiento de deberes e increíble incompetencia estas afirmaciones se exponen en detalle en una denuncia confidencial que el señor Young presentó en 2023 ante la junta médica osteopática de California aquí lo dice en el artículo continúa esa denuncia busca la revocación de la licencia del doctor Sophie para brindar asesoramiento en salud mental a pacientes necesitados en una grave violación de todos los estándares de atención aplicables el doctor Sophie se involucró en un divorcio contencioso mientras simultáneamente trataba no solo al señor y a la señora Young sino también a sus hijos ustedes ven ustedes ven eso es lo que yo digo eso es lo que yo digo el rey añade el abogado King el apellido del abogado de Dr. J pero ustedes saben que estoy grabando y traduciendo mientras lo leo en inglés el señor King añade lo despidieron cuando se reveló que estaba animando a uno de sus hijos a tomar partido en contra del señor Young ah velo ahí oye eso incluso animando a su hijo acudir a la prensa con acusaciones falsas para forzar un acuerdo económico que él recomendaba el doctor Sophie ha rechazado constantemente los intentos de la junta médica de investigar estas afirmaciones pero ahora ha presentado esta demanda desesperada mientras la soga de la junta médica se está apretando hay que tener cuidado hoy en día hasta con los médicos de confianza de uno mire esa vaina una demanda por 10 millones de dólares no es un flyer queche sabe que el tipo tiene su billete ¿me entiendes? se metió en el asunto del divorcio y él quería que le dieran cierta cantidad parece que le iban a de un por ciento digo yo y ahora surge esto y dice el abogado de Dre que esta demanda viene porque cuando Dre se enteró de lo que estaba pasando Dre no lo amenazó Dre lo que hizo fue que fue a la junta de esa especialidad tratando de que le revocaran su licencia y el tigre se ha negado rotundamente a dejar que lo investigue porque ustedes saben que los récords y esa vaina de de un doctor eso para abrir eso lo protege la ley pero para abrir eso tiene que venir yo ni sé si un si un juez puede obligar para que se abra un expediente no sé en los Estados Unidos no sé pero esta vaina se pone fea yo no sabía de esa vaina yo sabía que él se había divorciado pero miren ahí el consejero matrimonial el terapista familiar coño hay que tener cuidado hay que tener cuidado miren esa vaina pero nada me despido hasta un nuevo episodio ya ustedes saben así que one love no sé no sé no 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 Gracias por ver el video.